Aida Sanzoles, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Por supuesto de todos mis paisanos morelenses, presentes el día de hoy, que representan a prácticamente todos los sectores en el estado de Morelos, que están, que estamos agraviados. Es muy lamentable la situación que impera hoy por hoy en Morelos, en manos de un dictador, donde hay ataques contra los campesinos, contra los maestros, contra la universidad, contra los transportistas, contra los abogados, la criminalidad está desatada. Son múltiples los problemas que padecemos en el estado, lamentablemente. Y quiero solo adelantar que, entre otras cosas, hemos platicado los compañeros senadores y vamos a solicitar una reunión con la PGR, con la procuradora, para que se puedan aplicar medidas cautelares. Y desde aquí exigimos, pedimos que no haya persecución sobre ninguno de los líderes sociales, que lo único que están haciendo es defender dignamente nuestra tierra, el estado de Morelos. No voy a ahondar, le voy a dar el uso de la palabra en este momento al vocero del movimiento y, posteriormente, quien quiera hacer también uso de la palabra. Gracias nuevamente. Gracias, senador Rabí. Gracias a todos los senadores que nos acompañaron, que nos han acompañado y que dan la cara ahorita por nosotros y por las circunstancias lamentables por las que está atravesando el estado de Morelos. Yo quisiera centrar el tema, porque, como ya lo dijo el senador Rabí, hay muchos agravios en Morelos. Esos agravios pertenecen a agendas que dirán, son locales y tienen que arreglarse localmente, quizá con excepción de la termoeléctrica, de las mineras, de todos los megaproyectos, como les llamamos en Morelos, que tienen que ver con un programa federal destructivo de la vida de los pueblos y destructivo del medio ambiente de toda la nación. Pues todas las demás son agendas locales. Pero han, con el Frente Amplio Moreles, han adquirido una relevancia nacional. Y el tema que permite esa relevancia nacional y poner frente a la nación los agravios locales, tiene que ver con el trabajo que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ha realizado poniéndose al servicio y poniéndose su saber al servicio de los morelenses y de lo que no hacen los gobiernos. El caso más emblemático y el que permitió poner en los ojos de la comunidad nacional y de la comunidad internacional el tema Morelos y los agravios de Graco Ramírez, de su gobierno y de diputados corruptos, es el caso de las fosas de Tetelcingo. Tetelcingo son fosas clandestinas hechas por la Fiscalía de Morelos, es decir, hechas por el gobierno de Graco Ramírez. Esas fosas que no se distinguen de las que hace el crimen organizado, pueden consultar el análisis que se ha hecho en www.resiliencia.org, ahí pueden ver, verán fotografías tremendas y análisis tremendos. Ha molestado profundamente al gobierno de Morelos, al gobierno de Graco Ramírez, y se ha ido en contra de la universidad, ha atacado brutalmente a su rector, ha atacado brutalmente a la universidad, la tiene asfixiada económicamente porque le ha retenido pagos y dinero que le corresponde, ha difamado a su rector, ha querido quitarle la autonomía junto con los diputados, y esto es lo que ha puesto en evidencia los atropellos y las canalladas de Graco Ramírez y de su gobierno. Ese hombre no merece estar en el poder, está trabajando para su propia agenda, que termina siendo la agenda del crimen organizado, y termina siendo la agenda de todos aquellos que usando el poder lo único que les interesa es sus propias ganancias y atropellar y usar y destruir la vida de los ciudadanos. Hemos venido aquí al Senado precisamente a sensibilizar a nuestros representantes porque son ellos los que pueden, junto con otras instancias, ponerle un coto a esta barbaridad y a este atropello. Seguir consintiendo gobernadores como Graco Ramírez es seguir consintiendo y protegiendo el crimen organizado. Las fosas de Tetelcingo son eso. El país está lleno de fosas clandestinas hechas tanto por el crimen organizado como por la fiscalía. Y esta de Tetelcingo la han puesto en evidencia. También han puesto en evidencia algo que no quieren asumir, que cuando hay voluntad política y cuando las víctimas y una universidad empuja una agenda de derechos humanos es posible, junto con las instancias a las que le corresponde hacer justicia, sacar los cuerpos, honrarlos y empezar a entregárselos a sus familiares. No solo es una protesta y una evidencia de lo que sucede en este país, es también una propuesta de lo que puede hacer este país para resolver parte del tema de los desaparecidos. El rector ha propuesto otro camino y hoy lo escucharemos si toma la palabra, que es los sectores de salud que van a los prostíbulos a ver cómo están las muchachas y están sanas, que se aplique también allí pruebas de ADN para saber si ahí hay muchachas que están en las redes de trata y contra su voluntad. Si hay voluntad política, como se demostró en Tetelcingo y como lo ha demostrado una universidad que se pone al servicio de la gente y pone el saber al servicio de la gente, no la reproducción de sistemas corruptos, es posible volver a retomar nuestra vida civil, nuestra vida ciudadana, hacer justicia y rescatar nuestra democracia. Es a lo que hemos venido a este Senado y a señalar que el tema Morelos y las atrocidades que están sucediendo en Morelos tienen nombre y apellido y esa localidad muestra la realidad de lo que es el país y de lo que se puede hacer si hay voluntad política, pero no consintiendo a gobernadores corruptos, cómplices del crimen organizado y negadores de la vida ciudadana y civil. Muchas gracias. ¡Fuera Branco! ¡Fuera Branco! ¡Fuera Branco! ¡Fuera Branco! ¡Fuera Branco! ¡Fuera Branco! Gracias. Muy buenas tardes, compañeros de los medios. Gracias a nuestros senadores, senadoras, que son gente honorable, que está escuchando de manera muy puntual y que ha escuchado desde hace un buen rato y desde hace ya varios días, semanas y meses el lamento de este pueblo, de un pueblo morelense que llora, que sufre por sus desaparecidos, por sus asesinados y por todos aquellos que son también víctimas de la pobreza, de la miseria en la que están sumidos miles y miles y miles de morelenses. Porque nuestro estado además es un estado en donde la pobreza laboral ha crecido enormemente, donde el producto interno bruto ha decrecido y donde también el estado se ha endeudado de manera multimillonaria para realizar conciertos banales y para construir obras que no benefician al pueblo, como es el Estadio Coruco Díaz, un estadio en donde no recibimos ningún beneficio y en donde seguimos nosotros viendo cómo el recurso público sigue pasando a manos de los cómplices de este gobierno. Nuestro reclamo es un reclamo legítimo, es un reclamo ciudadano, es un reclamo pacífico. Venimos aquí a denunciar graves violaciones a derechos humanos, a derechos políticos, a derechos colectivos, a derechos de los pueblos, a derechos laborales, a derechos que tienen ganados desde hace muchos, muchos años los morelenses y que ahora se les quiere conculcar. Desde aquí hago responsable al gobierno de Graco Ramírez por el quebranto financiero de la universidad, porque nos debe 400 millones de pesos para infraestructura y financiamiento que no nos ha entregado desde 2012. Particularmente 100 millones de pesos es lo que le estamos exigiendo que en los próximos días nos entregue para poder pagar los salarios de una universidad que es una universidad bien posicionada en el ámbito nacional y al servicio del pueblo. Gracias por su atención, gracias por estar aquí con nosotros. ¡Fuera a Graco! ¡Fuera a Graco! ¡Fuera a Graco! ¡Fuera a Graco! Hoy nos une a los morelenses el clamor a la justicia. Hoy nos une a los morelenses el clamor por la educación. Hoy nos une a los morelenses que queremos vivir en mejores condiciones de vida. No estamos siendo realmente representados. El gobernador Graco ha sido omiso a los exhortos que este Senado se le ha hecho en materia de educación, de seguridad, de alerta de género, de extrema pobreza. Y por eso el día de hoy nos unimos los y las legisladores de este Senado con todas las causas de los morelenses. El decirle, señor rector, que no estás solo. El decirle que no vamos a permitir que se esté secuestrando el recurso de la universidad. Decirle a las familias que hoy se sienten lastimadas por esas fosas clandestinas que llegaremos a la justicia. Señor Sicilia, México requiere de justicia. Y por supuesto que está en la casa del pueblo donde vamos a lograr que se llegue hasta las últimas consecuencias. Así que hoy nos mueve a Morelos que estemos aquí reunidos para que veamos que el señor gobernador Graco cumpla con lo que ha prometido, que cumpla con su mandato, que cumpla con la Constitución y que si no, que se vaya. Gracias. ¡Justicia! 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 Va a hacer uso de la palabra el nieto del general Emiliano Zapata. Adelante, Jorge Zapata. Buenas tardes a todos los presentes. En representación de los campesinos de los municipios de Ayala, Coautla y demás perjudicados, vengo a denunciar los hechos que ocurrieron que ocurrieron el día 30 de agosto en contra de los pobladores de Apatlaco y varios campesinos que estamos en un plantón pacífico ahí en el lugar donde están construyendo el acueducto en Apatlaco. El acueducto es el que nos va a robar el agua para mantener frías las turbinas de una termoeléctrica que el pueblo de Morelos jamás solicitó y jamás el gobierno corrupto de Graco Ramírez le consultó a los pueblos. Ese proyecto va a ser la muerte para todos los campesinos. 6.200 usuarios que regamos de esa agua del río Coautla la cual se quieren llevar para la termoeléctrica y todos los campesinos no estamos dispuestos a que se lleven esa agua. La vamos a defender hasta con la vida si es necesario. Aquí hay varios comisariados que ya están de acuerdo con sus ejidatarios para defender el agua. Anteriormente había comisariados que ya estaban negociando con la termoeléctrica. Ahora afortunadamente tenemos comisariados que ya están de la mano con sus ejidatarios para defender ese robo que nos quieren hacer del agua. ¿Y cómo se va a lograr esto? Solamente uniendo todos los problemas que tenemos para poder sacar a Graco un ente que jamás debió llegar al gobierno de Morelos y que quede bien claro la cuna de Zapata nadie la va a mancillar robándole el agua. Somos campesinos de productos comestibles que mandamos al Distrito Federal y no vamos a permitir que nos condenen a morir lentamente por la falta de agua. mi abuelo nos heredó agua, tierra y libertad justicia y ley y eso es lo que los pueblos de Ayala de Morelos buscamos y lo vamos a conseguir solamente sacando a Graco. Muchas gracias. la lucha conmovedora de los pueblos por defender sus bienes, su tierra por la justicia no tiene banderas ni partidos políticos. estamos con los morelenses y aquí con mis compañeros trataremos de que tengan ustedes una ventana donde se cuele la esperanza porque lo merece este pueblo valiente. Muchas gracias sobre todo contra gobernadores corruptos como Graco. ¡Fuera, Graco! ¡Fuera, Graco! ¡Fuera, Graco! ¡Fuera, las mineras de Morelos! ¡Fuera! ¡Fuera, el reyendo ¡Fuera, los ganadores! ¡Fuera! ¡Fuera, los ganadores! Compañeras, compañeros de Morelos paisanos bienvenidos aquí al Senado de la República me da mucho gusto la actitud que han asumido los compañeros senadores en torno al problema morelense sabemos quién gobierna el Estado en mala hora los que lo apoyamos creímos en él sin embargo es importante y también dicen que es de sabio recapacitar por eso la actitud que ustedes han visto de su servidor no es de ataque a una persona es de defensa de un pueblo que está siendo maltratado que está siendo vituperado que está siendo acosado que está siendo asesinado que le están negando sus derechos fundamentales absolutamente todos por eso todos los morelenses que están aquí en pie de lucha cuentan con la solidaridad de sus representantes me da un enorme gusto que esté aquí el compañero Rabin la compañera Lisbeth los tres morelenses y que además nos acompañe un senador destacado como Alejandro Encinas y una luchadora como Laida Sanzores y que estuvo aquí también nuestro compañero coordinador Miguel Barbosa a la compañera Rocío de Jalisco Michoacana perdón de todos modos están cerquitas ¿verdad Rocío? Mario Delgado pues todos los senadores algunos no pudimos estar todo lo que quisimos porque ahí teníamos adentro una discusión sobre si era conveniente o no la venida de Trump a México es lo que estamos discutiendo ahorita que si Peña Nieto hizo bien o hizo mal pero bueno ya el pueblo de México dará su veredicto no es tema de esta conferencia pero por eso algunos no pudimos estar muchísimas gracias ustedes saben que cuentan conmigo hasta donde tope y fuera Grasco bueno pues nos queda una agenda de trabajo que hemos acordado con el Frente Amplio Morelense a raíz de la solicitud de desaparición de poderes que han presentado en donde atenderemos tanto los temas vinculados con la autonomía universitaria los problemas en la zona de Huesca con la termoeléctrica los asuntos de violencia y de falta de impartición de justicia en el Estado y en particular el esclarecimiento de los hechos vinculados con las fosas clandestinas de Tetelcinco y quizá también ahora también de Jocutla en donde hemos asumido compromisos muy puntuales a los cuales daremos cause no solamente dentro del Senado sino con las autoridades competentes el caso de las medidas cautelares con la Procuraduría y la Comisión Nacional de Derechos Humanos el seguimiento de las denuncias que se han presentado ante la propia Procuraduría la gestión de la liberación de los recursos hacia la universidad y por supuesto algo que a nosotros nos interesa mucho es el esclarecimiento puntual de las responsabilidades vinculadas con la fosa clandestina de Tetelcigo para que se castigue a los responsables y se haga justicia con las víctimas a fin de que se identifiquen y se regresen a sus familiares esperemos poder tener una respuesta pronta tenemos que dividirnos ese trabajo es hay que construirlo con la sociedad y aquí está la sociedad morelense plenamente representada y esperamos tener resultados puntuales y concretos a la brevedad muchas gracias no más corrupción no más corrupción no más corrupción si alguno de los medios de comunicación tuviera alguna pregunta es el momento si tenemos una pregunta de Adrián Ojeda de CSO Noticias si señores legisladores buenas tardes buenas tardes señor Cecilia senador Ravindranath son no más corrupción no más corrupción no más corrupción